Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días desde Estambul, desde Turquía. Ahora otra vez quiero mostrarles mi sitio donde vivo, en el barrio de Beylikdüzü de Estambul. Aquí está nevando mucho, por supuesto hay que creer en la ciencia de verdad, porque la meteorología realmente, realmente lo sabe mucho. Ayer solamente había un tiempo frío, pero hoy como lo que están viendo, hay un tiempo muy frío y está nevando muchísimo, desde casi 5 minutos está nevando aquí, pero los coches y también los árboles se han cubierto de blanco. Aquí pueden ver también, aunque estamos en el mes de marzo, vemos los afectos del invierno. Aquí, especialmente según las notificaciones de internet, en la parte asiática de Estambul, como lo que saben, Estambul tiene dos continentes, el continente europeo y el continente asiático, en las primeras horas de la mañana, había una intensidad, una gran intensidad de nieve en el continente asiático de Estambul, pero desde 5 minutos en la parte europea, o sea, en el continente europeo de Estambul, por ejemplo, en el barrio alto, se llama Beyliktir, donde vivo, también hay afecto del invierno. Pueden ver también, arriba, los techos de los otros apartamentos, están nevando, están nevando en todos lados de Estambul, de Estambul, aunque estamos acercándonos al final del mes de marzo, pero de la meteorología sabemos que el afecto del invierno va a seguir hasta casi la mitad, hasta la mitad de, hasta la mitad del mes de abril. Aquí, fíjense, el otro lado, el otro lado del sitio donde vivo, con mi familia, se han cubierto todos, todos los coches, y ahora, por supuesto, hay que seguir en tráfico, con cuidado, no para ocurrir un accidente, gracias a Dios, los habitantes de Beyliktir y los habitantes de Estambul, llegarán a sus casas después del trabajo, seguramente, seguramente, llegarán a sus casas. Y aquí, por supuesto, vivir el invierno, como una vista muy linda, muy hermosa, muy linda y muy hermosa, es muy bueno, pero hay que obedecer a las, algunas medidas, medidas de seguridad, no para, no para que se pueda convertir el invierno en un catástrofe, o sea, hay que seguir tráfico con cuidado, y luego, hay que estar muy bien ocupado, todos los coches. Aquí, puedo mostrar también, y el suelo, el suelo, está cubierto casi completamente, desde, como lo que he dicho, desde 5, desde 10 minutos, están nevando aquí, miramos hacia arriba de los techos, techos de los apartamentos. En el sitio donde vivo, en el barrio de Beyliktir de Estambul, hay 4 apartamentos. Aquí es un sitio, y vemos en otro lado de la carretera, vemos otro sitio. Aquí, como un barrio, barrio que se prefiere vivir, para vivir siempre, Beyliktir, pero aquí, está cerca, está cerca de la orilla del mar de Mármara, pero también tiene una locación alta. Por eso, por eso, siempre es normal que se vean las lluvias y las nieves. Bueno, desde Estambul, desde Beyliktir, les deseo un buen día, llena de suerte, y bendiciones, y abundancia. Nos veremos en otro vídeo. Muchísimas gracias por ver mi vídeo. Adiós. Chao.